Por si algo sucede Entramos por aquí, luego por acá ¡Ay! ¡Qué susto me acaba de dar, chicos! Agarramos rápido la hamburguesa El susto de mi vida me ha dado ¡Corre, corre, 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 corre! Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino En un nuevo video para el canal El día de hoy toca un juego de Bob Esponja En el cual vamos a pasar unas noches de terror Se llama Pesadillas en el Fondo de Bikini Y está dividido en tres capítulos Vamos a ver si completamos los tres en este video, chicos Que yo creo que sí Vayan dejando su like y compartan el video Toda la gentecita nueva Porque esto se va a poner bueno Miren, ahí se ve el Bob Esponja ¿Lo ven? ¿Lo ven? Supuestamente da miedo, chicos Vamos a empezar a jugarlo Para ver de qué trata Dice Necesito encontrar todas las empanadas para irme Escóndete en los casilleros Cuando las luces parpadeen Objetivo actual Cinco empanadas Ok, está muy oscuro aquí Aquí tenemos un martillo Que lo voy a tomar de una vez No sé si lo pueda tomar No, al parecer no lo puedo tomar Vamos a adentrarnos Dice Punto de ocultación Ok, al parecer aquí me puedo ocultar ¿De qué? No sé, chicos Pero nos van a querer asustar Se ve muy oscuro Yo casi no veo nada Ok Es un armario para ocultarnos Perfecto ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha, chicos? Yo me oculto Ok Ok Me acaba de asustar Ya entendí, chicos Cuando la luz es parpadeen Necesito meterme Al armario Ok La verdad es que Ay Pero ¿Pero qué es esto, compañeros? ¡Qué susto me están metiendo! Chicos Ya van dos sustos Que me acaban de pegar Enormes Bueno, vamos a buscar Las empanadas De una vez por todas Porque Se me está saliendo del corazón No sé si Ok El armario El armario Es que está muy oscuro, chicos Es que está muy oscuro Métete Métete al armario ¿Qué sustos? Ok Salimos Me acabo de pegar Horrible, chicos La verdad es que yo no veo casi nada Así es de que Vamos ¡Ah! Tengo linterna Ahora todo tiene sentido Diablo, chicos Quedé como un tonto anoche Ok Aquí no hay nada Eh Yo creo que ya va a pesar otra vez la luz a parpadear Bueno Ok Esto es como la cocina No, 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 no Regresa, regresa al armario Regresa al armario Regresa Vete, 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 vete Ay, por Dios Uy, qué tensión De verdad que sí te tensiona mucho el juego, ¿no? Bueno, yo estoy un poco asustado No he encontrado ninguna empanada Vamos de este lado A ver si encontramos algo por acá Ok Ay, son hamburguesas ¿Por qué me decía que empanadas? Son hamburguesas Obtenemos la primera, chicos Parece un lugar abandonado, dice Ok, el armario El armario No, está de este lado Está de este lado Está de este lado Está de este lado Vete, 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 vete Uy Estuvo cerca Ok, salimos de nuevo Oigan, el juego El juego me gusta, eh Ok, ya podemos recoger este martillo Miren Perfecto Perfecto Ahora vamos rápidamente Creo que de este lado Esto creo que no lo puedo romper No, entonces de este lado no va a ser Pero Ya no tardan parpadear las luces, chicos Ya no tardan parpadear A ver ¿Parpadean? Bueno, de este lado hay una puerta Bien, me meto Esta Esta estuvo tranquila Vamos a ir directamente A buscar donde puedo Utilizar el martillo, ¿va? Ok Salimos, chicos Ya me metieron Dos sustos tremendos El boda esponja que te aparece de la nada Creo que Vale, aquí se va a utilizar Miren, vamos a pasar del otro lado El boda esponja que te aparece de la nada Una locura, chicos Una locura Ok, subimos por aquí Y hay que encontrar rápidamente El 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 casillero Porque si viene algo Aquí hay otra hamburguesa Chicos, no, 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 no Pero ¿Dónde está el casillero? ¿Dónde está el casillero? No Chicos Chicos Tengo que bajar No sé Ya me atrapó No Estoy muerto No Estoy muerto Chicos No sé ¿Dónde está el casillero? Ok Pero Vale, no No pierdo Todavía Aquí estaba el casillero Chicos Estaba arriba Y no lo vi Estoy ciego de verdad Estoy ciego de verdad Porque Estaba aquí al ladito Miren Bueno Vamos a esperar Que las luces Se quieran apagar Ok Hay que meternos Hay que meternos Para no volver a morir Ya van dos veces Que nos atrapa El bobe esponja Y no quiero que de nuevo Me atrape Porque Si que asusta Si que asusta Ok Vámonos por acá Ahora presionamos esto Me pregunto ¿Qué hace esto? Yo también me pregunto Lo mismo compañero ¿Abrirá la reja de abajo? Yo creo que abrió La reja de abajo Pero esperen Que las luces Ya van a empezar de nuevo Porque más o menos Ya les calculé el tiempo Miren Ya va a empezar Ahí está Ahí está chicos Ya más o menos Los tengo medidos Esperamos Y Salimos Ok Bajamos chicos Y creo que abrimos La puerta metálica Que estaba ¿Aquí? No, no, no No, no, no Ya me perdí chicos Ya me perdí chicos Bueno aquí está Un casillero Ay vale Creo que si abrí eh Creo que si abrí Pero antes de avanzar Regresa 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 Capitán Ok Mítete Listo Creo que si es por aquí eh Porque es un pasillo Bastante largo Salimos Ahora si caminamos Bastante Y vamos a ver Que nos encontramos Ay Dios mío Que susto Me acaba de meter chicos No tienen idea De como acabo de brincar No tienen idea De como acabo de brincar chicos Dios Tengo el volumen tan fuerte Que salté horrible chicos Bueno yo ya voy a esperar Las luces aquí Dios Chicos Que susto Me acabo de meter Increíble Increíble Bueno chicos Nos metemos aquí Salimos Y tenemos Que buscar Es que ¿Por dónde es? Yo estoy un poco Perdido Ahora mismo Chicos Estoy un poco Perdido Ahora mismo El susto De mi vida Ok Muy bien chicos Ahora vamos a salir De este armario Y creo que aquí hay Una hamburguesa De este lado Si aquí está Compañeros Perfecto Ya nuestra tercera Amurguesa La verdad es que yo ya estoy Algo tenso Con los sustos Que me acaban de meter Luego venimos por aquí Uy que guapeteo En el calamardo Pero esperen Creo que ya no tarda la luz Creo que ya no tarda la luz Vamos a meternos de una vez Porque Ya va a empezar Miren Efectivamente Ahí está la luz Compañeros Vamos a explorar Esta zona de acá Porque Al parecer Es por este camino ¿Vale? Bueno Ahí se acaba Y Era por aquí ¿No? Ok Aquí agarramos la hamburguesa Aquí está calamardo guapo Seguimos por aquí Y yo siento Que me van a asustar ¿Eh? Siento que me van a asustar Buscamos Buscamos No hay nada Ok Aquí está otra reja Y por aquí ¿Por dónde? Uy chicos Ahí hay una palanca Creo eh Pero primero vamos a meternos aquí Y ahorita investigamos Lo de la palanca Porque No quiero que salga Bob Esponja Ok Se ha ido Salimos Aquí hay algo ¿No? Ahí hay una cangreburger Miren Pero ¿Cómo entro Para aquel lado chicos? Esa es la gran Incógnita Necesito Presionar algún Botón Ah miren Aquí hay algo Presiona Perfecto ¿Se abrió algo? Sí Se abrió por aquí Pero antes de ir por la hamburguesa Esperamos de nuevo Porque yo creo que no alcanzamos Sí No alcanzamos No alcanzamos chicos No alcanzamos Mejor métete Mejor métete Tocinillo Capitán tocino En aprieto Chicos Ok Ahora sí vamos directamente Por esa cangreburger Que está aquí adentro Y ya nomás Nos haría falta Una Chicos ¿Dónde estará la siguiente? Por aquí ya no hay nada Hay que regresar rápido Hay que regresar Porque ya no tarda Ay vale Se abrieron los dos Entonces la siguiente Va a estar por acá Llegaremos a algún otro armario O regresamos 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 Chicos Regresamos 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 Uy Uy A peritas Alcancé Ok Salimos rápidamente Y vamos por ese camino Chicos Espero no me salga un bobe esponja Aquí por favor No Que no me salga Bobe esponja Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Fiel ¿Qué es esto? Uy Se busca Se busca calamardo Aquí no hay nada Y pues Esperamos No esperamos Porque ya no tarda Nuevamente la luz Es más Me voy metiendo de una vez Ahí está la luz Y ahora seguimos Derecho Perfecto Ya no ha salido El El screamer De De bobe esponja Que ese de verdad Me ha asustado bastante Y no quiero que me salga Chicos De hecho No quiero que me salga Y aquí Para donde vamos Lado izquierdo Esto es como un laberinto ¿No? Esto es como un laberinto Lado derecho Si Está un poco A ver Aquí no sé Para donde ir Chicos Vamos a meternos Nuevamente Esperamos Las luces Ahí está Compañeros Esperamos Salimos Y tenemos Dos caminos Chicos Voy a agarrar El de este lado Pero tenemos Que apresurarnos Cúrrele Cúrrele Capita Bueno Aquí hay un armario Por si algo sucede Entramos por aquí Luego por acá ¡Ay! Que susto Me acaba de dar Chicos Agarramos rápido La hamburguesa El susto De mi vida Me ha dado Corre 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 Completamos Las hamburguesas Y entramos Chicos Dice Escapar Ahora tenemos Que salir Chicos Ok Busquemos la salida Que yo ya no quiero Que me asusten aquí Yo ya no quiero Que me asusten aquí Venimos por acá Corre 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 ¿Dónde estará La salida Chicos? ¿Dónde estará La salida? No sé si Alcanza algún otro Armario Por aquí Sí Aquí hay más Armario Creo que regresamos Aquí al inicio ¿No? Me voy a meter de una vez Porque ya van a empezar Las luces Bueno chicos Salimos Y creo que Tengo que regresar Al inicio De todo Para poder escapar Creo que es por aquí ¿No? Vamos a seguir Vamos a seguir El camino Con mucho cuidado Porque si no encuentro Armario Estamos fritos Bien Vamos bien por aquí Y no sé No Creo que no voy a alcanzar Creo que no voy a alcanzar Me meto de una vez Antes de que pase algo Chicos Esperamos a que las luces Parpadeen Y vamos a regresar Al inicio del todo Para ver si por ahí Está la puerta En la cual debemos Escapar ¿Vale? Ya no quiero que me salgan Más boba esponja Por favor Ok Salimos chicos Y ahora si seguimos Buscando esa salida Creo que es por aquí Creo que es por aquí Ok Por aquí No sé para donde Chicos No Es para el otro lado Es para el otro lado Caminamos 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 Lo más que podamos Aquí hay otro armario Chicos Esperamos las luces Si 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 Esperamos las luces Nos metemos Creo que vamos bien Creo que vamos bien Compañeros Esperamos que acabe Se han ido Y regresamos Por esta parte Ok Creo que ya estamos Llegando al inicio Creo que ya estamos Llegando al inicio Será por aquí Será por aquí Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Escapar Si Bien Escapamos chicos Perfecto Escapamos Del capítulo Uno Dice Puedes encontrar Los secretos Más próximamente Gracias por jugar Pero Si está la noche Dos Si está el capítulo Dos Si está chicos Vámonos de una vez Al capítulo Dos Y dice Tal vez Hacer este lugar 24-7 No fue una gran idea Escóndete aquí La oficina Cuando las luces Parpadeen Ok Estamos en la oficina Del crustáceo Cascarrudo O como se diga Chicos Y aquí están Ok Las tareas Dice Esconderse en esta sala Cuando el asesino Está cacando Bueno Creo que quisieron poner Atacando Y dice cacando Vamos a leer Las tareas por hacer Recógeme Dinero de la caja Registradora Limpia la parrilla Empaca las hamburguesas Extra ¿Qué más decía? Encuéntrame Laves Encerrar y salir Ok Es completar en orden Entonces primero vamos A la caja registradora Chicos ¿Dónde estará la caja? No veo nada Prendemos la lámpara Aquí está la caja Aquí está la caja Toma el dinero No sé si lo No creo que no lo estoy tomando No regresa Regresa porque creo que no lo estaba tomando Vétete 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 Hay dos salidas Hay dos salidas Esperamos Y salimos Chicos Salimos Y ahora sí La caja estaba de este lado Tomamos el dinero Espero no me asusten Espero no me salga algo Porque voy a llorar Si me asustan en este momento Chicos Ahí está Tenemos el dinero Regresamos a la oficina Y vemos la siguiente tarea Que es Limpia la parrilla Ok chicos Tenemos que encontrar la parrilla Donde A ver Salimos ahora por este lado A ver si encontramos la parrilla Más rápido Esperamos las luces Y Salimos Salimos La parrilla Aquí está la parrilla Chicos Limpiala 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 Capitán Tocino Hoy no es Bob Esponja Hoy Bob Esponja Es el malo El que nos está asustando Chicos Regresamos a la oficina Regresamos a la oficina Abre Abre Perfecto Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no Me salí Me salí Ahí estamos adentro Ahí estamos adentro Dice Empaca Las hamburguesas Extra Ok Vamos a buscar Unas hamburguesas Extra chicos Y a empacarlas ¿En dónde estarán? Aquí hay hamburguesa Aquí Creo que es esto ¿No? Aunque parecen más Unos sándwiches No parecen hamburguesas Pero creo que Es esto lo que tenemos Que hacer Ahí está Vamos a ver Si nos dieron La tarea Y Ahora ¿Qué dice? Vamos a ver Encuentra las llaves Bueno Ahora voy a salir Por esta puerta Quizá las llaves Están de este lado ¿Eh chicos? Vamos a salir De esta puerta Ok Se apagan las luces Llaves 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 ¿Por dónde están las llaves? Busca 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 Llaves Busca 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 Llaves 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 No hay nada aquí No hay nada acá No encuentro las llaves Chicos No encuentro las llaves Y ya Ya no tarda en parpadear esto Ya no tarda chicos Hay que meternos Porque ya no tarda Ya no tarda en querernos atrapar Ahí están las luces Ahora solamente nos hace falta Encontrar la llave Vamos a buscarla Rapidito chicos Salimos por aquí Y Ok Ok acá hay otra puerta Uy acá otro hay calamardo Otro calamardo chicos Esos calamardos No sé para qué funcionen Pero ahora regresamos A la oficina No estamos dentro de la oficina ¿Verdad? No Aún no Aún no Aún no Aún no Entramos chicos Bueno Encontramos otro de los Poster coleccionables Que esos no sé para qué funcionen No sé para qué sirvan Chicos Nos hace falta Un coleccionable Al parecer es uno por mapa Pero en este momento Solamente Nos hace falta La llave chicos Y bueno Creo que me hace falta Explorar De este lado Del restaurante Miren venimos Para acá Para el fondo Creo que para acá No he venido mucho Aquí está la llave chicos La agarramos rápido Por favor Rápido 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 Capitán Agarramos Agarramos la llave Y ahí está Regresamos Regresamos chicos Entramos por aquí Y entramos Por acá Ya estamos adentro Ahora después de la llave Que dice Encerrar Y salir Ok Tenemos que cerrar Y salir Bueno pues si tenemos que cerrar El restaurante Y salir Supongo que es por No No chicos Creo que salí justo Cuando se quitó la luz Creo que va a ser justo Por aquí Si chicos Vamos a salir Ahora si Del capítulo 2 Bien Lo conseguimos Ya escapamos Ahora del capítulo 2 Somos unos cracks Y ahora si Toca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toca la noche 3 Y ahora si chicos Iniciamos el capítulo 3 Necesito obtener Todos los suministros Escóndete en los armarios Cuando las luces Parpadeen Ok ¿Y dónde están los armarios? Chicos Que susto Que susto me acabo de dar Encontramos aquí El otro calamardo No tienen idea De los sustos Que me está dando Este juego Chicos El problema es que Aquí no encuentro armarios ¿Dónde están los armarios? ¿Dónde están los armarios? Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Chicos No quiero jugar esto Ya no quiero jugar esto Estoy brincando De una forma horrible Chicos Salimos Ok Tenemos que encontrar A Kelpo 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 Aquí está Kelpo Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Por favor Por favor Por favor Kelpo Ok Obtenemos el Kelpo Y ahora nos pide chocolate Pero primero Vamos a esperar las luces Porque creo que nomás Hay un armario A ver Bueno Iba a ver si del otro lado Había otro Pero primero nos metemos Chicos Primero nos metemos Y Esperamos Ok Salimos Y buscamos Chocolate Perfecto ¿Dónde estará el chocolate? Chocolate Bueno Aquí no se ve Que está el chocolate Pasillo De salchichonería Ok 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 No No veo el chocolate Chicos No veo el chocolate A ver Por este lado Tampoco ¿Dónde está el chocolate? Chicos ¿Dónde está el chocolate? Vamos al armario Vamos al armario Vamos al armario Vamos al armario Dime que llego Dime que llego Uy Estuvo cerca Chicos Bueno Tenemos que conseguir Ese chocolate De una vez Por todas Chicos Se apagaron Las luces Salimos Chocolate Busquemos el chocolate Ok Aquí están los pasillos Vamos a ver si está De este lado Chocolate Chocolate Aquí está Chicos Bien Bien Obtenemos el chocolate De una vez Por todas Y vámonos Al armario Miren aquí hay otro Genial Que bueno que me vine Para acá Chicos Esperamos a que salgan Las luces Ahora tenemos que encontrar La mayonesa Supongo que está En uno de los Pasillos A los cuales No hemos ido Chicos Vale Entonces creo que Ahí está la clave Algunos de los pasillos Que no hemos ido Vamos a buscar Ok Perfecto Se detuvieron Vamos a buscar Esa mayonesa Por aquí Será que por acá A ver aquí no he venido Creo que Si mayo Esto es mayonesa Chicos Y la vamos a obtener Bien Ya vamos muy bien Solamente con que no ve Salga el Bob Esponja Que nos aterra Ya me estoy aprendiendo Al mapa chicos Ahora dice que busque La salsa picante Pero antes de irla a buscar Nos vamos a meter Y vamos a esperar Chicos Díganme en los comentarios Si ustedes también Se están metiendo Tremendos sustos Yo creo que si están jugando Digo jugando Viendo el video Con audífonos Orejeras O algo así Creo que Se están asustando Igual que yo ¿No? Porque se escucha Muy fuerte Bueno Vamos a explorar La nueva zona del armario Probablemente Por aquí esté La salsa picante Yo ya no quiero Que me asusten Venimos por acá A ver si encontramos algo A ver No te lo creo No te lo creo Justamente lo que acabo de decir Hay que ver si por aquí Aquí está creo Aquí está Salsa caliente Bueno Creo que debería decir picante Uy Me arriesgué Me arriesgué a tomarla Y a ver si alcanzamos a entrar Si chicos Encuentro un arma ¿Cómo que encuentro un arma compañero? Me apareció Me pareció ver algo Al inicio chicos Vamos a regresar Creo que por acá vi un bat Un bat Eso será el arma chicos A ver Aquí No No es aquí Es aquí No tampoco es aquí Es aquí Es aquí chicos Lo vamos a tomar Y vamos a ver Uy Uy las luces Las luces Eso funcionará No no espérate A la hora de salir de este lugar Salí por el frente ¿Y cuál es el frente chicos? ¿Cuál es el frente? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Creo que sí Creo que vamos a salir chicos Vamos 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 ¿Salimos? No Esta no es Está atascada Esa es por la puerta que entré Entonces va a ser del otro lado Va a ser del otro lado creo Creo que es una trampa chicos Ya sé dónde va a estar la salida Nos hicieron venir por el bat hasta acá Porque probablemente la salida Va a estar del otro lado Por donde encontramos La salsa picante A ver Vamos de una vez para allá Para ver si estoy en lo correcto chicos Vámonos 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 Es por aquí Por aquí Me he metido un tremendo susto Por favor no me asusten de nuevo Y Creo que Creo que Que no O sí Es que Aquí está Aquí está chicos Aquí está Se los dije Se los dije Vámonos Vámonos Y escapamos chicos Uy Tremendo juego Tremendos sustos Acabamos los tres capítulos En un solo video En un solo video chicos Espero les haya gustado mucho Espero se hayan asustado Junto conmigo Que yo me asusté demasiado Y si quieren que siga trayendo Más videitos De este tipo Hay que apoyar Mucho Mucho El video Yo me despido Soy Capitán Tocino Los quiero mucho Y les mando Un fuerte abrazo Tocino ¡Gracias!